Mi alma mía y amor, y bendiga a cada mi ser tu santo nombre. Vende tu alma mía y amor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien perdona todas tus iniquidades, el que ensanas todas tus tolerencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, te mueva que te rehuenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia, y derecha a todos los que padecen valencia. Sus caminos no típico, Moisés, que a los hijos de su obra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No se ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos apagando conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, tan grande es Dios, tu misericordia sobre los que le temen. Cuántos están lejos, el oriente del occidente, y tan lejos de nosotros, nuestras labirantes, como el padre que compadece de los hijos, que compadece de los que le temen. Porque conocer vuestra condición se acuerda de que somos polvos, el hombre como la hierba. Son sus días, por ese como la flor del campo. Que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. No lo sienta, misericordia de Jehová, en esta eternidad, hasta la eternidad, sobre los que le temen. Y su justicia, los guíos de los hijos, sobre los que guardan su posto, y los que se acuerdan de su mandamiento, para ponerlos por obra. Amén, guau, qué pulmones, papi. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!